Hoy vamos a ver cómo tensar la cuerda en serio en la estrategia con un ejemplo de una persona que estaba aplicando muy mal la estrategia sin saberlo y una persona que al contrario la estaba aplicando impecablemente y he allí los diferentes resultados ¡Vamos! Hola, hola, te saluda Federico Yrigoyen desde Buenos Aires, Argentina Recuerda unirte a nuestra lista de difusión y consejos diarios por WhatsApp Aquí te dejo en la descripción el enlace de acceso directo y también a nuestro Telegram Si no, nuestro número recuerda es más 54911-51027942 Y si quieres empezar a chatear en vivo y en directo de forma personalizada con nosotros como hicieron estas dos suscriptoras que ahora te voy a contar su historia o tener una llamada telefónica con nosotros, únete a las membresías aquí en YouTube en el botón unirse y o entra a yoseyelpremio.com Vamos con el ejemplo primero de una suscriptora que creía estar aplicando muy bien la estrategia y a veces de buena fe lo creen y sin embargo la estaba aplicando muy mal y es muy fácil autoengañarse En cambio, hay otras personas que sí, se dan cuenta obviamente que cachorrearon y me lo dicen pero esta persona parecía que lo decía honestamente que no estaba tan mal lo que había hecho Habíamos acordado que no tenía que volver a escribirle, o sea que no fuera ella la que iniciara las interacciones obviamente que no lo volviera a hacer pasar a su casa, que no lo volviera a besar tan fácilmente que no se volvieran a acostar, que no tuvieran sexo hasta que él no pida por favor juntarse a hablar y hablar para qué o plantear otra cosa ¿Qué pasó? Sucedió el día de la madre en muchos países y me escriben, me dice Fede mi ex me escribió con motivo del día de la madre yo demoré en contestarle, empezamos a chatear un poco me dijo por qué no iba a su casa, le dije que no, que claro que no él terminó viniendo a la mía, pasó, vimos una peli, terminamos teniendo intimidad luego se fue, me dijo que al otro día estaría ocupado con trabajo y al otro día yo le escribí a ver cómo estaba que esto que el otro y me dice que está muy ocupado y casi ni me contesta ¿Cómo crees que vengo? ¿Cómo crees que lo he hecho? me dice y en ese caso te ayudo tanto si enseguida te digo mira corazón, lo has hecho muy mal, tenete paciencia y misericordia pero no te ayudo tanto yo dándote la respuesta fácil y le dije, mirá, repasá la estrategia, le mandé más material de consulta repasá la estrategia, sí, que nuestro ex pase fácilmente a nuestra casa está contemplado dentro de la estrategia, si tener intimidad fácilmente con nuestro ex está contemplado, si eso nos hace más atractivos o no ella también me preguntaba, ¿crees que él lo ha hecho sinceramente o fue una prueba? entonces le digo, fíjate si que pase fácilmente y tenga fácilmente intimidad contigo y se quede allí, me dice, estuvimos abrazaditos un rato y al otro día casi ni te conteste, suena sincero o luce más bien como una prueba como tú dices, un cebo, un testeo fíjate tú, evalúatlo tú misma, cualquier cosa escríbeme allí tienes un ejemplo de una muy mala aplicación de la estrategia y lo quiero destacar y si ella está viendo este video sabe que me puede volver a escribir por whatsapp y estamos en contacto con ella lo quiero destacar porque ella genuinamente creía que no lo estaba haciendo tan mal y eso puede ser peor porque no tenés ni la más pálida idea de lo que estás haciendo donde estás parada entonces ahora te quiero dar, eso fue esta semana mismo te quiero dar un ejemplo totalmente contrario cómo tensar la cuerda a fondo, decimos en Argentina a full, a rajatabla, sin ceder un centímetro, sin correr una coma de una suscriptora sudamericana del otro lado de la cordillera excelente, hacía tiempo que no veía una aplicación tan irrestricta de la estrategia, tan impecable te pongo un poco en contexto ella conoció a este hombre, hará más de un año en el medio de la pandemia se pusieron a salir y ella era muy buena en lo suyo gestionando equipos, etc, etc, en su trabajo y él le ofrece ya en una relación ellos sumarse a trabajar con ellos un arma de doble filo bien, ella acepta y la verdad que se desempeña muy bien y hace crecer una unidad de negocio nueva dentro de la compañía una sección nueva de la empresa en otra ciudad de su país la hace crecer y mucho él vivía al sur del país entonces él viajaba permanentemente por trabajo y ahora también para verla a ella aprovecho a contarles una cosa estoy yendo a lo de un amigo de la infancia un gran amigo de la infancia a darle clases de apoyo escolar a mí me encanta dar clases de apoyo escolar lo he hecho de chico en varias ONG en varias fundaciones y me gusta, me gusta la pedagogía, no sé, la docencia tengo alma de docente, no lo sé y lo cuento como para el muchacho grande como yo quiere terminar el colegio que no lo terminó y lo digo no para figurar sino para darte un ejemplo doble de vida social activa en este caso uno a uno con un amigo y algo más valioso todavía dentro del paso 4 vida social activa esto de reflotar un hobby a mí me gustaba el voluntariado el apoyo escolar reflotar amigos sino esto de si es un voluntariado o es un acto caritativo o es en una ONG una fundación, etcétera, etcétera surte más efectos positivos en tu mente, en tu recuperación en tu atractivo dentro del paso 4 vida social activa lo menciono como ejemplo porque hay que enseñar con el ejemplo si algo puedo enseñar lo poco que pueda enseñar lo destaco y lo cuento ¿ok? listo, continúo entonces dicho sea de paso en ese video de 6 hombres de lo que toda mujer debe salir corriendo esta relación de esta suscriptora sudamericana que ahora era su pareja su novio y su jefe a la vez él venía de una separación reciente separación de hecho no de derecho no estaban divorciados con dos hijas su ex mujer se oponía y obviamente y le seguía haciendo muchas escenas sus hijas ya huevona de 20 y pico de años también muy caprichosa así malcriada y es complejo tú agarrar esa papa caliente porque sabes que él no está listo con el camino allanado para tener una relación normal y sana ella sí ella estaba también mamá soltera independiente no le debía nada a nadie no tiene nada que ocultar no tiene nada con lo que especular y bueno como era probable pasó un año en el que las cosas venían medianamente bien con escenas por parte de las hijas de él etc hasta que un día todo estalló él se sintió muy agobiado y cuando tú te sientes muy agobiado el ex suele cortar por lo más sano el hilo se corta por lo más delgado ¿y a quién le cortó? a ella le dijo no podemos seguir así yo tengo mucho estrés mi familia etcétera etcétera ella se retiró muy dignamente y luego conoce nuestros videos se pone a verlos nos llama por teléfono delineamos personalizamos la estrategia general en 7 pasos ajustamos algunos detalles al caso propio de ella y te voy a dar un ejemplo de aplicación de la estrategia a rajatabla que me saco el sombrero con esta suscriptora venía una semana muy intensa de trabajo por la cual su ex que su jefe tenía que viajar a la ciudad donde ella está en otra sede en esa sede de la empresa y esa semana este hombre iba a estar trabajando a la par de ella y del resto de los empleados del resto de los compañeros codo a codo entonces yo le dije mira las premisas que vos tenés que respetar son una no quedar a solas con él gratis ni en la oficina ni en la cocina de la empresa ni en el baño no quedar a solas con él no trabajar a solas con él en la oficina ni nada y luego había un tema ahí del coche de la empresa que a veces se lo llevaba a ella a la casa y lo usaba como propio y le digo procura no utilizar el auto no llevártelo no aceptar por lo tanto que él te lleve tu casa o quiera acercarte o quiera pasarte a buscar esta semana que van a estar con mucho trabajo bueno les cuento dos cosas potentísimas que hizo ella y a colación de todo lo demás se pueden imaginar el resultado que les estoy por contar que fue fulminante entre otras cosas lo que él agarró le pidió le pidió hablar le ofreció ahora le prometió el oro y el moro y ella tiene que regular el entusiasmo medir seguir midiendo hechos no palabrines bueno ¿qué hizo? ¿qué se le ocurrió? me lo contó luego y ahora también te adjunté la otra captura de pantalla te la adjunto aquí no me la acuerdo textual de memoria pero sí la historia ella solía ir a buscarlo al aeropuerto ¿no? a recibirlo en el aeropuerto le dije no vayas ni loca y si no te queda otra que ir por cuestiones laborales solamente no vayas sola anda con un compañero o compañera de trabajo o con una amiga tuya pedile que te haga el favor no quedes a solas con tu ex gratis bien eso lo cumplió ni lo fue a buscar al aeropuerto al otro día el primer día de trabajo intenso esa semana ella ya lo notaba muy inquieto a él muy buscando su atención ¿no? buscando también o tocarla o rozarle la mano o quedar a solas con ella bueno ella todo el tiempo evitando la situación hasta que cerca del mediodía él le dice che ¿te parece que más tarde vayamos a almorzar? así y ella le dijo bueno sí bárbaro dale ¿y qué hizo? salió se acercó a todos sus compañeros y le dicen chicos como va a ser una semana de mucho trabajo etcétera vamos todos a almorzar yo invito y me dice Fede es cierto eso de que se les descoloca se les desencaja el rostro se les desencajó el rostro no esperaba él que ella abriera la invitación a todos y lo convirtiera en algo grupal pasa un ratito y antes de ir a almorzar él le dice en un momento che no no te das cuenta ¿qué le dice ella? que no yo quería ir a almorzar contigo ¿no? con todos los muchachos y ella le dice ah bueno en otro momento vemos haciéndose la tonta van a almorzar todos juntos él tiene que hacerse el simpático esa fue la primera situación y la anterior de la mano con esta como ella no quería quedar a solas trabajando en la oficina con él y como era una semana intensa de trabajo y por la particularidad del negocio y del trabajo podían tenían que hacer como una línea de producción etcétera ella decide abrir todas las oficinas y crean un gran espacio de trabajo unas mesas de trabajo grupales donde esa semana intensa iban todos a trabajar ahora de esa manera distinta entonces tampoco su ex muy sorprendido porque no iba a poder quedar a solas con ella el socio de su ex y jefe gratamente sorprendido porque estaba original y funcionaba con lo que ella había como lo había distribuido entonces se evitó también así quedar a solas bueno pasaron dos días eso comenzó un lunes creo que el miércoles él le insiste en ir a hablar le dice me siento muy cómodo y ella le dice con qué con tu actitud ¿no? pues se hacen los ofendidos y los indignados van a hablar ella primero le preguntó para qué y le dijo de nosotros ¿de qué otra cosa crees que voy a querer hablar? y así lo tienen que hacer y bueno ahí le termina pidiendo volver etcétera en el caso particular de ella había que poner muchas condiciones a ver che Pepito ¿qué va a ser distinto esta vez? ¿qué va a ser distinto la próxima vez que tu hija haga tal berrinche? yo no me quiero meter ahí yo no soy la mamá de ella yo no soy pero yo no voy a permitir verme salpicada y afectada por todo esto desconsiderada siendo la última opción siendo la primera opción de corte etcétera bueno han pasado ya 10-15 días ella tal vez lo comente aquí o un poquito más sí, tres semanas hace unos días me contó que de vuelta está mejor él está mucho más afectivo él viaja con más frecuencia él se cansó y se hartó aparentemente del chantaje emocional que le hacía a su familia quiere tenerlos tantos bien separados y ella está ahí observando yo le digo genial, excelente seguí midiendo hechos hechos y resultados no palabritas y buenas intenciones las buenas intenciones tienen que estar refrendadas inmediatamente por hechos eso es tensar la cuerda a fondo mesa grupal de trabajo no ir a buscar al aeropuerto te invitan a un almuerzo y tú abres la jugada es como en el fútbol abres la jugada abres el campo de juego haces un cambio de frente con el balón invitas a todos tus compañeros a almorzar y pagas tú o lo que sea o paga la empresa mejor hubiera sido que le hubiera hecho pagar con la tarjeta corporativa de la empresa total ella podía hacerlo por supuesto laboral no, lo pagó de su bolsillo si mal no recuerdo eso es tensar la cuerda a fondo y el primer ejemplo de esta otra suscriptora es estar bastante desorientado aún habiendo hablado conmigo que yo no soy mago mi voz no te va a transformar escuchar mi voz en vivo no te va a transformar al instante y en la misma línea es que yo a esta primer suscriptora le decía no le di la respuesta fácil le dije compará los hechos que me estás relatando con la estrategia y vos misma te vas a poder autoevaluar los que me dicen que la estrategia es muy radical yo le diría que ellos son inconsistentes los que me dicen que la estrategia es muy severa yo le diría que ellos son incongruentes y la incongruencia la inconsistencia la tibieza produce los medios resultados pan para hoy hambre para mañana sexo y al otro día nada de esta primer suscriptora y en cambio ser intransigente implacable no negociar ciertos aspectos muy precisos de la estrategia y llevar la estrategia hasta el final te va a acercar mucho más no lo sabemos con certeza si a ti te va a ocurrir pero te va a acercar mucho más a estos otros resultados que tuvo esta otra suscriptora que tensó la cuerda en serio hace sentido vas a aplicar la estrategia a fondo sin titubear no va a haber dudas pero midiendo hechos medibles justamente sin negociarlos o vas a aplicar la estrategia a medias autoengañándote o sinceramente confundido sin saber lo que estás haciendo dispersándote como aquellas personas que me dicen bueno Fede entonces ahora a partir de ahora solo es contacto cero o solo tengo que respetar el contacto cero que hay detrás de eso bueno ahora solo me toca esperar durante el contacto cero no 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 la estrategia tiene 7 pasos y el paso 1 solamente es contacto cero y hasta que te contacta tu ex en el paso 5 hay 4 pasos hay muchas cosas para hacer mientras no es solo esperar eso es un error conceptual si a ti te está ocurriendo aprovechemos el tiempo para estar eventualmente preparados cuando sea necesario y tensar más allí la cuerda todavía te leo en los comentarios cuéntame tu historia nos vemos en Whatsapp en Telegram y en las membresías un abrazo 2 … 2 3 3 2 23 5 7 8 12 14 18